En cualquier caso y a modo de conclusión, si tengo este repositorio sincronizado con el de clase, como mi intención es estar haciendo Pulse para que continuamente, semana a semana, el código vaya refrescándose y vaya añadiendose el código que se ha hecho en clase, tened cuidado si hacéis cambios en algún fichero, porque claro, si ese fichero, voy a coger uno por ejemplo, este edición sprites, esta ventana, si en este fichero hacéis cualquier cambio, lo podéis hacer un cómic con vuestro repositorio local y ese cambio se os guardará, pero si posteriormente a eso, en clase hacemos un trabajo o yo hago un, o sea, vuestro profe y yo hago un trabajo o cualquier cambio en este fichero que actualiza el repositorio, la siguiente vez que hagáis un pool del repositorio, a pesar de que vosotros hayáis hecho vuestro cambio, el pool siempre te sincroniza y te hace un merge con respecto a la última versión que tenga el repositorio remoto, con lo cual este cambio se os quitará, porque estará por encima o se dará preferencia desde el punto de vista de git, siempre a la última versión que es con la que se sincroniza. De esta manera, si queréis tocar alguna de estas clases para probar, no hay ningún problema, podéis funcionar así, haciendo cómics en vuestro repositorio local, pero si queréis tocar estas clases para quedaros con el código, es decir, para guardar el código, los cambios que hayáis hecho, hacer vuestros propios cambios, etc., mi sugerencia es que hagáis una versión particular de estas clases, bien sea añadiendo dentro de los paquetes en los que estamos trabajando una segunda clase, o sea, haciendo una copia con control, le cambias el nombre de la clase y le pones un nombre particular, mi ventana dice en sprites, y ahí ya puedes cambiar libremente porque esa clase no la vamos a modificar y por tanto no va a estar en el repositorio público, digamos, con lo cual no hay problema en todo lo que cambiéis ahí, esa sería una opción, y la otra opción es que os hagáis un set de paquetes independiente de los paquetes con los que trabajamos en clase, bien dentro del mismo proyecto o bien en un proyecto diferente. De esa manera, los cambios que hagáis estarán ajenos a los cambios que se hagan en el repositorio, y no tendréis problemas de ir haciendo sucesivos pools e ir viendo como vuestros cambios se sobreescriben con los cambios que hacemos en clase, que hacemos en el repositorio compartido. En cualquier caso, recordad que sea lo que sean los cambios y sea lo que sea que ha ocurrido con cualquier fichero, una vez que lo tienes en tu sistema de Git, todo el historial de modificaciones de un fichero es recuperable, es decir, yo cojo aquí cualquiera de los ficheros que he editado, por muchas veces que lo haya editado, botón derecho, y puedes hacer varias cosas aquí, puedes hacer una comparación de la versión actual, puedes hacer un reemplazo, voy a hacer una comparación para que veáis como funciona. Entonces, comparo este fichero que es mi versión actual y le hago referencia a los cómics. ¿Qué me aparece aquí? Me aparecen todos los cambios que he hecho, sean los que ha hecho Andoni en el repositorio público, sean los que has hecho tú en tu repositorio local, aparecen todos los cambios que es el historial, pues por las fechas correspondientes de este fichero. De manera que en cualquier caso, aunque hayáis sufrido este proceso de perder los cambios a lo largo del historial de un código, en cualquier momento podéis volver a cualquiera de los momentos previos, porque todo esto es lo que guarda GitHub en sus diferentes estados, y podéis, por ejemplo, hacer una comparación. Entonces, esta comparación Eclipse es a un editor especial, que es este editor en el que habéis dividido en dos partes el panel principal, y estas dos partes os dicen las diferencias que hay entre la versión actual del fichero y la versión cambiada en la que hayáis elegido. En el día ese en el que esté el cómic correspondiente, bueno, pues lo que se cambió es esto. De manera que en cualquier momento podéis recuperar código que sea modificado en alguno de los puntos del proceso, siempre que hayáis hecho un commit de ese código en ese punto.